para hablar de otro chileno pero que hace algo también bastante llamativo y es un empresario chileno que es conocido y destacado por un diario español por vender tarántulas información que leemos de emol.com el prestigioso diario español El Mundo destacó al empresario chileno Juan Pablo Orellana quien creó una empresa dedicada a la exportación de tarántulas de Estados Unidos y algunos países de Europa entre ellos España vende al mes unas 200 tarántulas en Chile y más de 2000 fuera del país sus precios oscilan entre los 2,5 dólares y los 20 dólares por ejemplar acumulando en el año unos 50 mil dólares la empresa denominada Andes Spiders logró fortalecerse gracias al fondo concursal de capital semilla de Cercotec ya que con esta contribución al Estado Juan Pablo consiguió montar un criadero que le permitió aumentar su producción y responder a los clientes nacionales e internacionales entonces este empresario chileno que está destacado entonces por este diario español por vender tarántulas entre 2,5 hasta 20 dólares cuesta cada unidad de tarántulas de este chileno entonces destacado en España